Luz de cruce Nosotros hablamos de lo que hemos comentado al principio de nuestro programa, desde el 74 dos empresarios del sector del automóvil, Eduardo Huarte y Jesús Lizarraga, creaban en Pamplona una empresa llamada Lizarte dedicada a la refabricación de piezas de automoción. Ya hablábamos hace algunas semanas de este aspecto. En 2007 apuesta por las nuevas tecnologías y está con nosotros don Oscar Huarte, que es el director general del Lizarte. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente y compañía. ¿Qué tal todo? Encantado, encantado de tenerle con nosotros. La compañía espero que amplia y mucha compañía, sobre todo en esta jornada de operación salida, el éxodo vacacional más importante, que no sé si en Pamplona también ocurre lo mismo. Supongo que sí. Bueno, pues en Pamplona ocurre lo mismo y además añadiendo que el lunes empiezan las piezas de San Fermín. Madre mía, pues estarán ustedes preparados ahí ya para el chupinazo. Pues estamos preparando el chupinazo, así es. Bueno, ustedes desde el 74 están trabajando ya por la reutilización, refabricación de piezas del mundo del automóvil, que a veces viene muy bien, porque es complicado o son bastante más caras las piezas originales. Y ustedes, no sé, refabrican... Esto es como, nos decía antes David y Diego hace algún tiempo, esto es como antiguamente, lo del casco, ¿no? Que uno entregaba el casco de la botella de leche o de la cerveza o lo que sea y le daban la botella llena. Más o menos esto, funciona así, ¿no? Pues sí, funciona exactamente así. Pero en lugar de con botella, pues con componentes de automóvil. Bueno, pues cuéntanos, díganos un poco, como resumen de lo que hablábamos ya hace algunas semanas, qué es Lizarte. Y enseguida entramos en el aspecto que nos ocupa en la jornada de hoy, que es Mecatronics. Pero, ¿qué es Lizarte? Cuéntanos. Bueno, pues Lizarte es una empresa familiar creada hace más de 35 años, en la que estamos especializados en la refabricación de componentes de automóvil. Y voy a incidir un poquito en definir qué es la refabricación, porque sé, por experiencia, que por desgracia, pues muchos consumidores, muchos propietarios de vehículos desconocen todavía en el 2009, que es una pieza refabricada. Vamos a ver, cuando una persona tiene una avería en el coche y se va al taller, puede haber como tres alternativas de producto. La alternativa más normal en los últimos años ha podido ser comprar una pieza nueva. Sí. Esa pieza podía ser origen, podía ser de la marca del coche o podía ser una marca alternativa, pero producto nuevo. En el polo puesto podemos irnos a un desguace, aunque sabemos que hay piezas de seguridad que no debían ser consumidas en desguace, pues porque al fin y al cabo son ciertos componentes muy importantes para la seguridad del vehículo y, por tanto, las personas que van dentro. Así es. Y entre un polo y otro está el producto refabricado, que es un producto que ofrece unas características de calidad muy semejantes a las de producto nuevo, pero sin embargo un precio más parecido al de producto de desguace. ¿En qué consiste una pieza refabricada? Pues consiste en coger una pieza usada, típicamente una pieza ya sea de desguace o una pieza estropeada que nos pueda hacer llegar un mecánico, y esa pieza la sometemos a un proceso, en primer lugar, de desmonte total, desmontamos todos los componentes que forman esa pieza, analizamos unitariamente el estado en que están esos componentes, y muchos de ellos son sustituidos por partes que son nuevas, se ensambla todo, por una parte las piezas que se han pedido recuperar y por otra parte las piezas que se incorporan nuevas, se hace el ensamblado, se testa el producto en un banco de pruebas y ese producto luego sale al mercado del recambio. Y es un recambio, como digo, con una calidad como si fuese de producto nuevo, pero con un precio poco superior al de un producto usado, un típico de desguace. ¿La garantía la tiene igual, supongo? La garantía la tiene igual que la de un producto nuevo, concretamente los productos de Lizarte están con dos años de garantía. Por ley, un producto refabricado debe tener más de seis meses de garantía, y nosotros estamos dando dos años porque tenemos una confianza plena de los productos que fabricamos. ¿Tienen que entregarle el casco en este caso para tener esa pieza o no? Pues sí, efectivamente, para nosotros el casco es materia prima, si no hay casco no hay negocio, no hay proceso de fabricación, y por tanto, cuando vendemos una pieza refabricada, nosotros cobramos por un lado la pieza y por otro lado una fianza para asegurarnos en la medida de lo posible, que no se consigue al 100%, pero un porcentaje muy alto sí, que la pieza que está expropiada en el coche y que va a ser sustituida por una pieza de Lizarte, pues esa pieza que está defectuosa nos llega a Lizarte para incorporarla posteriormente de nuevo al proceso de fabricación. Fantástico. Por cierto, es cualquier tipo de piezas, no todas en general, evidentemente no todo se puede reciclar, ¿o sí? Bueno, vamos a ver, la industria de la refabricación es una industria al alza, en Estados Unidos llevan muchísimos más años que aquí, en Europa se están reconstruyendo cada vez más piezas, concretamente Lizarte está especializada en lo que son sistemas de dirección, incluyendo tanto la bomba de dirección como la propia dirección, sea mecánica o asistida, estamos hablando también de que refabricamos compresores de aire acondicionado, refabricamos algunos elementos diésel de los de más alto precio, como pueden ser las bombas de inyección, las bombas como el rail, los inyectores y los inyectores bomba, y recientemente, y ahora entremos un poquito más en detalle, hemos encontrado una línea de componentes electrónicos que también estamos refabricando. Mecánica y electrónica juntos, que es el Mecatronics, que es un poco la presentación y el motivo de tenerle de nuevo con nosotros, las centralitas ABS, caja mariposa, centralitas de motor, todo esto también parece ser que entra dentro del reciclado. Bueno, pues efectivamente, hace dos semanas hemos lanzado al mercado una nueva línea de componentes refabricados, cuya marca hemos querido registrar con la marca Mecatronics, que nos indica que una parte de ese componente es mecánico y otra parte es electrónica. Estamos hablando de algunas familias de producto, como habéis mencionado, por ejemplo, la caja de mariposa, mucha gente no va a entender que es una caja de mariposa. Mejor que no lo explique. Pues es algo tan sencillo como es el mecanismo, así como el mecanismo que traduce las señales que recibe el acelerador y las transmite al motor. Hace años, el acelerador estaba conectado, por decirlo de alguna forma sencilla, al motor, mediante un mecanismo sencillo tipo cierre. Pues ya la cierre no existe, ahora ya es algo electrónico. Con lo cual, en función de lo rápido que pisemos el acelerador, lo abajo que pongamos el pie, eso manda unas señales a la caja de mariposa y la caja de mariposa va a actuar de una manera o de otra en función de esas señales, dando, por tanto, unas señales a motor para que éste responda con más potencia o con más bobina. Es decir, que el software también hay que tenerlo muy en cuenta, también trabajan esto. Bueno, pues efectivamente, dentro de un coche hay muchos componentes electrónicos y entre ellos hay una comunicación mediante distintos protocolos de comunicación, distintos lenguajes, y el más común es el CAN-BUS. Y en ocasiones estos componentes se estropean, ya sea porque se estropea su parte mecánica, su parte electrónica o, en algunos casos, el software que sirve de comunicación entre unos componentes y otros. Bueno, pues más barato, evidentemente, y también creo que facilitar el trabajo a los talleres, que no siempre disponen de material necesario para reparar los componentes, pues es una forma, yo creo que ofrece también Lizarte, a través, supongo, la forma, es lo que decíamos el otro día, a través de la página web, la forma más rápida, ¿no?, de ponerse contacto con Lizarte. Bueno, pues nosotros en Lizarte, desde luego, tenemos una red de clientes muy potente y en la zona de Valencia también. Cualquiera que quiera contactar con nosotros lo puede hacer entrando a la página web www.lizarte.com y les activitaremos los datos de cualquier distribuidor nuestro que esté próximo al taller que nos pueda llamar para que le podamos suministrar lo antes posible la pieza que necesita. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, don Oscar Duarte, por atender la llamada de copia. Un abrazo. Gracias, seguramente. Y felices San Fermines, que lo disfrute. Muchísimas gracias, y estéis invitados a ver todos los que queráis. Bueno, no nos lo diga dos veces que nos ve allí, ¿eh? Pues os lo digo dos veces, veníos para acá, que además te enseño el tiempo caluroso y va a ser la fiesta en la calle como siempre, pero aún más que nunca. Tomamos nota, don Oscar, gracias, un abrazo. Gracias, Vicente, igualmente. Gerente y director general de Lizarte, con nosotros en luz de cruce, en la actualidad del mundo del motor, preparando ya tras esta innovadora fórmula que lleva a cabo Lizarte, preparando ya también los San Fermines.